entonces el día de hoy vamos a ver la siguiente receta, vamos a hacer un pan alineado y tenemos los siguientes ingredientes vamos a hacer un kilo de harina de fuerza, tenemos 290 gramos de agua, tenemos 2 huevos, tenemos 22 gramos de sal tenemos 130 gramos de azúcar, tenemos 10 gramos de helabora instantánea, tenemos 10 gramos de esencia de mantequilla y tenemos 300 gramos de margarina repostera a continuación vamos a hacer nuestra mezcla, vamos a colocar primero los 300 gramos de margarina vamos a colocar los 2 huevos el azúcar, 130 gramos de azúcar vamos a colocar la sal y vamos a mezclarlo en primera velocidad vamos a levantar un poquito la olla para que mezcle mejor aproximadamente lo batimos unos 2 minutos para que se mezcle el azúcar con la margarina y luego la idea de romper el cristal del azúcar a continuación voy a parar la máquina y voy a adicionar la harina vamos a ir a la harina vamos a ir a la harina vamos a ir a la harina el agua la levadura por último la esencia vamos a esperar que se forme una masa que ya no se pegue a la olla y después de eso vamos a pasarlo a segunda velocidad como podemos ver ya se formó la masa podemos notar que la masa ya no se pega a la olla lo que vamos a hacer entonces es pasarla a segunda velocidad y batirla aproximadamente por unos 8 o 12 minutos que es lo que vamos a buscar aquí desarrollar el gluten en la masa para poder formar las piezas ya han pasado aproximadamente unos 12 minutos vamos a revisar la elasticidad de la masa que es lo que queremos que ya el gluten se haya desarrollado por el trabajo mecánico esto es lo que tenemos que buscar que la masa estire y no se rompa a esto le llamamos desarrollo del gluten 3 ya listo a continuación vamos a porcionar las piezas el día de hoy vamos a hacer panes de mil pesos los vamos a pesar de 150 gramos el gramaje del producto depende del costo de las materias primas eso ya lo van a ver en la clase de costos entonces vamos a pesarnos de 150 gramos y 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 a continuación ya tenemos todas las piezas porcionadas de ese kilo de masa nos salieron 12 piezas entonces hay varias maneras de formar el pan En este caso lo vamos a hacer en forma de curva. Lo que hay que hacer es estirarlo, voltearlo por este lado. ¿Para qué hacemos ese movimiento? Para que el pan quede con una textura mucho más lisa y más brillante en el momento de salir del horno. Entonces vamos a formar piezas en forma de curva. Esta es la idea, podemos formar un cono, miren, para que se forme más fácil la curva. Un cono, estiramos por la parte ancha, no volteamos, hacemos el remate, nunca se les olvida hacer el remate. Y así formamos nuestra curva. ¿Ven la forma del cono? Estiramos la parte hacia adelante, volteamos. Ya tengo mis 12 piezas, la idea es que las coloquen a la misma distancia, separadas, suficientemente para que el calor se cure y el producto se formee parejo. Siempre va a ser mejor tapar el pan con un plástico para que no se encarache y el pan crezca mucho más rápido. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es colocarlo en un sitio cálido y esperar que obre su tamaño para hornearlo. Como podemos ver, el pan ya dobló su tamaño, podemos ver que ya tiene mucho más volumen. Lo que vamos a hacer a continuación es brillarlo o embolarlo, porque lo vamos a hacer con huevo. ¿Para qué? Para que tenga ese color característico cuando salga del horno. Entonces lo que vamos a hacer es no colocarle mucho exceso de huevo. Y encharle por todos lados. Después con la ayuda de un bisturí le vamos a hacer unos cortes. Y vamos a decorar con queso costeño, como de, por ejemplo, que tenga una bolita y vamos a decorar con un colador. Listo, lo vamos a meter al horno con una temperatura de 160 grados por 20 minutos. Y después de 20 minutos, una vez ya tiene el color característico. Y ya está el producto terminado.